Desarrollo en Noticias Caracol. Seis de la mañana, 23 minutos, cuarto día de paro minero y de campesinos en el país. Siete departamentos afectados y ya se empiezan a ver también los efectos en las distintas carreteras, producto también de desabastecimiento de algunos alimentos. Uno de los departamentos más afectados en medio de este panorama, difícil panorama, es el departamento de Antioquia, por eso a esta hora establecemos comunicación con Jarley Marín. Él es el vicepresidente de la Mesa Minera de Segovia, líder de mineros en ese municipio, que es por excelencia minero en ese departamento. Jarley, gracias por este contacto a esta hora con nosotros. Cuéntenos cuál es la situación que tienen ustedes en este momento y alrededor de cuántos mineros están protestando hoy. Bueno, muy buenos días, Andrés. Pues en nuestro territorio, en el nordeste Antioquia, nos unimos en una sola hora y ya no solamente somos el territorio de Segovia o nordeste, ya hoy nos unimos en la Coordinadora Nacional Minera, donde aproximadamente tenemos más de 35 mil personas en siete departamentos y se vienen más subregiones y regiones, departamentos con mineros y campesinos que se ven afectados por el decreto 044 y por el tratamiento a la problemática de la minería ancestral y tradicional en nuestros territorios. Jarley, para claridad de los sobrevivientes, ¿Ese decreto 044 es el de zonas de reserva minera? Ese es el de zonas de reserva minera. Bueno, expliquémosles a los televidentes cuál es el pliego de peticiones, cuáles son las razones de protesta de esos 35 mil mineros en diferentes departamentos. Usted acaba de decir, esto no es solamente en Antioquia, es la minería en Colombia de pequeños y medianos mineros. Bueno, en nuestro pliego de peticiones, el primer punto tenemos proteger la vida de los líderes, ¿cierto?, y no criminalizarlos. Hemos visto cómo en nuestro país, por hacer una actividad, por reclamar, nos vinculan con grupos al margen de la ley y hay un sinnúmero de estigmatización. De hecho, la minería está estigmatizada y nosotros lo que hacemos en los territorios es garantizar nuestra seguridad alimentaria. Un segundo punto de nuestro pliego es avanzar en los procesos de formalización o legalización de nuestros mineros que han demostrado la vocación de legalidad a través del tiempo en diferentes mesas. Este no es el primer paro que hacemos en los territorios. En cada uno de los territorios, departamentos y zonas, son diferentes manifestaciones que se han hecho. Tercero, hacer efectivo el reconocimiento diferencial. Los mineros ancestrales y tradicionales de los territorios estamos solicitando un enfoque diferencial de acuerdo a las normas que hoy tenemos, al bloque constitucional, que no nos dejen por fuera, no pueden eliminar una cultura por proteger el medio ambiente. Nosotros somos parte del medio ambiente y queremos seguir también garantizando ese tratamiento y cuidar esas áreas que se deben de proteger. Cuarto, reconocer los mecanismos jurídicos necesarios para reconocer las vocaciones pesqueras, agrícolas, pecuarias en distintas partes del mundo, porque la minería converge no solamente con la actividad metálica, sino también con la actividad cultural, ancestral y tradicional en muchos territorios. Quinto, tenemos que instalar y adelantar mesas departamentales, porque si bien hoy estamos hablando de unas problemáticas del orden nacional, también tenemos unas problemáticas del orden departamental que se deben avanzar en esas problemáticas, pero luego de abordar el tema a nivel nacional. Sexto, es que se socialice con los mineros los cambios de las propuestas y regulación minera, lo que tiene que ver con maquinaria amarilla. Hoy tener un equipo no nos convierte en criminales. Hay un tema de ley segunda, hay un tema de ampliación de la protección de las áreas que nosotros queremos saber porque se están protegiendo áreas que han tenido vocaciones agrícolas y que tienen vocaciones mineras. Entonces no podemos cambiar los usos del suelo de un plumazo y exterminar a la minería porque usan equipos mecanizados. Venga, ahí el decreto 1066, que habla de la minería y habla de los tamaños, no dice que si usted tiene un equipo es grande o es pequeño. No, no podemos cambiar las normas de nuestro departamento. Hoy hablamos en el séptimo punto, es limitar esa aplicación de ese decreto de 044, hablamos del 1035, que si bien en el bloque constitucional tenemos... Yarlay, estamos viendo en algunas imágenes que los televidentes también podían apreciar esos efectos en los bloqueos en las vías de Antioquia. Son miles de toneladas de productos que están represados, que impactan a las distintas regiones del país. Ustedes ayer se quedaron esperando al ministro de Minas, que tenemos entendido por factores climáticos, no pudo llegar a Caucasia. ¿Cuál es la expectativa que tienen con él hoy en esa reunión que van a sostener y con los otros ministros que alcancen a llegar? Y también ese llamado que ustedes le están haciendo a las personas que están, a los mineros que están protestando en las vías. Bueno, obviamente la movilidad se está viendo afectada, se ve reducida. Nosotros estamos en todos los puntos orientando a nuestras comunidades que lo hagamos de manera pacífica. De hecho, ayer teníamos reunión a las tres de la tarde, los funcionarios del gobierno no llegaron, pues han aducido unas razones. Pero nosotros seguimos con la paciencia, con las ganas de sentarnos, instalar esta mesa para que avancemos en esas peticiones y podamos tener resultados que permitan regresar a casa tranquilos, pero con esa seguridad, con esa seguridad de que no van a seguir estigmatizando a nuestras comunidades. Entonces, a nuestros manifestantes en los diferentes puntos a nivel nacional, decirles que tengamos paciencia, que esto no es de un momento. La idea no es generar más problemáticas en los territorios, sino solucionar las problemáticas que tenemos los mineros ancestrales y tradicionales y los campesinos que también se ven afectados por estos decretos. Es muy valioso que diga esa frase porque claramente ya las afectaciones se están viendo en diferentes departamentos con el aumento del precio de los víveres, ya hay escasez de combustible en algunas zonas del país. Y en una frase, ¿se instala la mesa y empiezan las conversaciones? ¿Y ustedes levantan o ese no es el requisito para levantar? No, no, el requisito para levantar no es que se instale la mesa. Nosotros necesitamos decisiones de fondo que obedecen al gobierno nacional. Aquí son decisiones administrativas que se pueden tomar desde los ministerios. Y es lo que estamos requiriendo, una seguridad y una tranquilidad. Si hoy el gobierno tiene unas metas y unas acciones que realizar según la ley 2250, que es en el Plan Único de Formalización, que habla de articulación de las instituciones, y que esas metas van hasta 2026 para reconocer la minería en el territorio, pues entonces que nos extiendan los plazos a nosotros y no le estamos diciendo que no aplique la ley, que cambie la metodología de aplicar la ley, que nos permita defendernos a los mineros. Porque hoy el gobierno dice, venga, esta máquina es ilegal, es de un grupo al marzo de la ley, la quemó sin hacer un debido proceso. Lo que estamos pidiendo es eso, que se hagan los debidos procesos, que se reserven áreas para solucionar la problemática de los mineros, que se hagan incentivos reales para que las multinacionales y los grandes titulares nos den contratos justos y dignos en cada uno de los territorios. Yerle, y lo volvemos a buscar entonces para que nos cuente esos avances, ¿a qué se llega? Esperemos que hoy sí se dé. Y que sea, sobre todo, efectiva esa reunión con el ministro de Minas y con los otros miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro para que comiencen a verse soluciones frente a esa problemática que, como vemos, no solamente se vive en el departamento de Antioquia, sino ya también en otros seis departamentos del país. Yerle, gracias. No, gracias a ustedes por permitirnos estar en estos medios y contarle a las comunidades qué es lo que está pasando en los diferentes territorios del país. ¡Gracias! ¡Gracias!